El pinche pancita es así machín, con tono, y si falta otro, otro pinche pastelazo para que subamos a los... República Solidera TV ¡Hálenlo! Que ninguna niña se quede sin bailar, que suene el acordeón, que suene la marimba chiapaneca Para que toda la gente disfrute y baile y goce este excelente concierto ¡Hálenlo! Que ninguna niña se quede sin bailar, papá Estamos iniciando hoy Llegó la famosa Yesca La seguridad del decreto Y todas las tónchicas La Fania, la hermosa, la Gabi y la Vena ¡Sale! ¡Súbele, papá! Que llore Que llore Que llore, que llore, que llore, que llore ¡Sale! La gente da más sermón Esa noche presente Y ya llegó mi canal Enrique Latino Y Dianita Nadino A esta pronuncia de Chucho La gente de Chonaca Para la linda Jersey Toda la mano del mercado de Morelos Ya llegó la bichota y su ruta del sabor Para Pelot y los Canecos La gente del Salvador, sí señor A esta pronuncia de Chucho, Producciones ML Y para la hermosa linda Michelle Producciones Espefón Para Cavi TV Y Producciones Catorrino ¡Dale bonito! Si se prendan las velas Pónganse a rezar A ese arrancante de los favoritos Que ya llegó a regresar A ese pronuncia de amor Para Maggie y el pequeño Lía Vanessa Broker y la bebecita Romina Llegó el famoso Rojo Toda la banda de TPH Señoras y señores en acción En acción La nueva imagen de los sonidos en México El socio de la panada Y la chica el latín Lucero ¡Llévatela! ¡Dale mis socios! Toda la queda de sonideros latinos ¡Den! ¡Vaixo para la linda! ¡Dale papá! ¡Dúna de tu! Llegó el famoso Arturo del Sabor Esa noche presenta el alma ¡Baila papá! Solamente estamos iniciando hoy ¡Dale mis socios! ¡Dale papá! ¡Ale papá! ¡Dale papá! Esta noche presente para el famoso Padrino Para Sumona y Losito en la Güera Para el Chaparro El Chaparro del Sabor Y todos los rebeldes metal Para ese Pepe Reyes La Roma y el Rubio ¡Dale que se baila bonito! ¡Dale! ¡Llévatela! ¿Dónde está mi güero? ¡Aquí está en Guarrairá! ¡Dale! Llega una famosa pepona ¡Ah chinga! No muy pepona, eh ¡Sale! Se está tornando sabroso, mira ¡Escúche la maridia chaparega! ¡Mira qué bonito se baila! ¡Ahí ala! ¡Hárenlo! Y la nueva imagen de los sonidos en México Oye en el estado de Puebla ¡Dale! La tarjeta de corazón de Cumbia TV Arritmo de los barrios se va a presentar ¡Mira la carrera! ¡Y ala! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Hala que se ven hecho uno! ¡Tocale, tocale! ¡Vamos a ver! Se está tornando sabroso, buenas noches Solamente nos hemos iniciado hoy Primer aniversario del Pancita ¡Se ve! ¡Baila, goza! Tengo toda la gente de la República Sonidera TV Para Cavi TV Echan en Cavi TV ¡Chula, re! Mi niña es la Mari Jiménez Mi niña es la Mari Jiménez Y la amiga es Canino Que llore Que llore Que llore, que llore Que llore, que llore Que llore Aplausos, aplausos, aplausos Solamente somos... República Sonidera TV ¡El gato y en la cana! ¡Avensono y en la cana! ¡Arancuna y en la cana! ¡Baila, aquí! ¡Gracias! Gracias.